Casa Arana, el paraíso del diablo. En la espesa selva amazónica donde los árboles de caucho crecían libres y majestuosos, vivían los pueblos originarios en armonía con la naturaleza. Eran los Huitoto Bora, Muinane y Ocaína, guardianes de esas tierras durante siglos. Pero su paz se vio destrozada cuando Julio César Arana, un empresario peruano ambicioso, se apoderó del Putumayo, una vasta región sin dueño oficial entre Colombia y Perú. Construyó allí su imperio del caucho, la Casa Arana, un verdadero paraíso del diablo. Para extraer el codiciado látex, Arana necesitaba mano de obra, así que sometió brutalmente a los indígenas, instaurando un reinado de terror. Los endeudaba con artículos inaccesibles para ellos y luego los esclavizaba para pagar esas deudas impagables que se heredaban de padres a hijos. En la Casa Arana, los indígenas eran azotados, flagelados y colgados en la plaza central si no cumplían las cuotas de caucho exigidas. Muchos eran castrados, mutilados, quemados vivos o dejados a morir, devorados por gusanos. Las mujeres eran violadas sistemáticamente por los capataces para satisfacer su lujuria. Hasta los niños eran arrancados de los brazos de sus madres como escarmiento. Según Roger Casement en 1912, se habían asesinado alrededor de 40.000 nativos. Pero los registros basados en la memoria colectiva del pueblo huitoto estiman que el número de personas asesinadas podría superar los 100.000 hasta 1932. Walter Hardenburg y Roger Casement, dos extranjeros que lograron dar testimonio del horror que sucedía en ese paraíso del diablo. Pero sus denuncias fueron inicialmente ignoradas por el mundo exterior. La abuela de Odile Mayoritoma fue una de las pocas sobrevivientes. A sus siete años presenció las masacres y luego huyó en un éxodo mortal hacia Colombia, viendo morir a muchos de sus compañeros de fuga en el camino. Los que lograron regresar encontraron su territorio arrasado, con los árboles de caucho arrancados para que no tuvieran forma de rehacer sus vidas. Así que debieron reconstruir todo desde las ruinas, con el doloroso recuerdo de ese genocidio cometido por la codicia del hombre blanco. Hasta el día de hoy, los ancianos cuentan que los árboles de la Amazonía siguen llorando lágrimas de caucho al recordar el sufrimiento de aquel holocausto silenciado por tantos años.